Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo Juntas horas de dolor, y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el volón Mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver Con la frente maldita, la nieve del tiempo, platearon mis pies Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, honrante en la sombra, te busca y te logra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdo encadena mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido, que todo lo destruye Haya batado mi vieja ilusión Guardo escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita, la nieve del tiempo Platearon mis pies, sentir Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que febril la mirada, honrante en la sombra, te busca y te logra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Como un náufrago en el mar de tu ausencia Y descubro que sobre mí doy vueltas Que tus ojos ya no son la estrella Que iluminan esta noche inmensa Y la luna baña con su plata, este alma inquieta Hoy tiro mis labios al mar a buscar tu cariño Y tú dices que como una brisa me lleva contigo Navegaré sobre tu cuerpo de arena Y navegaré y es tu sal que me envenena Navegaré sobre tu cuerpo de arena Y navegaré y es tu sal que me envenena Y navegaré sobre tu cuerpo de arena Como un náufrago en el mar de tus sentidos Y descubro que sobre mí doy vueltas Que tus ojos ya no son la estrella Que iluminan esta noche inmensa Y la luna baña con su plata que te da mi inquieta Navegaré sobre tu cuerpo de arena Navegaré y es tu sal que me envenena Navegaré sobre tu cuerpo de arena Navegaré y es tu sal que me envenena Hoy tiro mis manos al lado a buscar tu cariño Y tu risa que como una brisa me lleva contigo Hoy tiro mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que como una brisa me lleva contigo Hoy tiro mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que como una brisa me lleva contigo Navegaré sobre tu cuerpo de arena Navegaré y es tu sal que me envenena Navegaré sobre tu cuerpo de arena Navegaré y es tu sal que me envenena Navegaré sobre tu cuerpo de arena Navegaré y es tu sal que me envenena Sobre tu cuerpo de arena Sobre tu cuerpo de arena Y es tu sal que me envenena Sobre tu cuerpo de arena Y es tu sal que me envenena Tengo mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que es como una brisa me lleva contigo Tengo mis redes al mar a buscar tu cariño Y tu risa que es como una brisa me lleva contigo Navegaré sobre tu cuerpo de arena Y es tu sal que me envenena 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 tengo una novia flamenca, tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana, tengo una novia moderna que baila, tengo una novia flamenca que canta. Tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana, tengo una novia joven Camarón, flor silvestre del campo Tengo una novia moderna que baila, tengo una novia flamenca que canta Tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana Tengo una novia moderna que baila, tengo una novia flamenca que canta Tengo una novia en Madrid, tengo una novia gitana, tengo una novia moderna que baila La, 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 la... Llueve a mares, sigue lloviendo a mares Pero viste de lunares porque dentro tiene el sol El sol, el sol El sol, el sol, el sol La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!